Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Deadly Seams Grand Cross y bienvenidos al nuevo análisis de banner barra summons del banner de Zeldris ya sabéis que tenemos esa sección en el canal, one shot, en el banner de Zaratras no lo hice porque soy subnormal sinceramente, no tengo mucho más que mencionar pero retomamos esta sección gente, vamos a darle caña y vamos a hacerlo con el banner de Zeldris banner el cual no merece para nada la pena, únicamente porque como siempre, típico banner de 3% ya sabéis que actualmente este banner de aquí pues tiene su gracia porque tiene un 7% y aparte tiene muy buenos featurets, ya sabéis que aquí hay cosas muy pero muy interesantes pero el banner de Zeldris es exactamente igual que el banner de Zaratras en cuanto a personajes que pueden aparecer en él es exactamente igual, tío, Zaratras, es que encima es muy pesado, encima la cosa es que es exactamente igual que el banner de Zaratras en cuanto a los personajes que pueden aparecer en él tenemos obviamente a los dos nuevos Zeldris y tenemos al resto de personajes fillers que están en absolutamente todos los banners así que sin más, este vídeo va a ser muy 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 cortito, no tengo mucho más que mencionar es el típico banner en el que no hay steps tampoco, simplemente por llegar a las 180 piedras tiradas en el caso de que no te salga ningún SSR pues tendrás a un personaje SSR garantizado pero nada te asegura sacar a Zeldris, absolutamente nada te garantiza sacar a uno de los dos y recordad que el Zeldris importante, el Zeldris bueno es el de Coin Shop, así que lo podréis comprar sin ningún tipo de problema más adelante dentro de un mes en la Coin Shop por 10 monedas de platino y cuando esté rebajado por 7 así que no hagáis locuras, no gastéis diamantes en este banner, yo voy a tirar el primer multi únicamente ya sabéis que bueno, esto da totalmente igual porque siempre digo lo mismo y al final acabo tirando todo lo que tengo que tirar porque fijaos que en Zaratras dije que lo iba a tirar y al final acabé tirando el multi de respeto luego la rotación de respeto y luego después de la Dorito Cup por calentado unos cuantos diamantes más y acabé sacando al personaje, de igual manera pues como os mencionaba, este Zeldris pues bueno, sí que está un poco no sé, el Zeldris está interesante, el Zeldris azul es una buena carta, por lo menos yo diría que es algo mejor que Zaratras en cuanto a utilidad que lo vas a poder ir utilizando más a menudo pero de igual manera pues de nuevo no hace falta, sigue siendo una carta que podréis sacar en los tickets de parte 2 así que de verdad no os preocupéis, así que vamos al lío, vamos a tirar el multi, esto también irá para el vídeo de One Shot así que con este multi gente, con lo que salga de este multi, tendremos que sacar un equipo de PvP sinceramente me gustaría por una vez, bueno sí que es cierto que lo hice con el banner de los Seasonal pero de los Seasonal no cuenta gente, es que en el de los Seasonal me salieron dos de los personajes Featurez nuevos en el primer multi, y joder macho, yo quiero un personaje de los Decedentes si me hubiese salido en el banner de Zaratras, si me sale aquí en el banner de Zeldris por joder, yo creo que va a ser un vídeo bastante más interesante probando el personaje en PvP y demás de igual manera, no todo pinta muy bien por aquí, de momento pues bueno podemos tener la suerte de que tengamos un SSR random ¡Ganamos! Así que tenemos SSR, por favor, dame a Zeldris, sería muy pero que muy feliz recordad, con este equipo, con este multi, perdón, tenemos que montarnos un equipito así que a ver que vamos sacando, va Taizo, ya lo tenemos subido al 80, así que lo podríamos utilizar en el caso de que sea necesario correcto, ahora le podemos subir la ulti al, yo que sé, 8000 de 6 Friesia, que también la tengo al 80, cosa que bueno, podríamos utilizar la llegada del caso joder macho, por favor, que salga una lisa vale, vale, tenemos al Meliodas, tenemos al Meliodas, lo cual quiere decir que el SSR no tiene por qué ser Meliodas o Elizabeth así que punto positivo, puede ser Zeldris, obviamente también puede ser alguna Elizabeth es totalmente normal, de hecho es bastante común aquí tenemos a Gouzer, así que podríamos utilizar a Gouzer podríamos hacer un equipo bastante decente de momento sí que es cierto que bueno, haciendo unas pocas trampas, utilizando un Meliodas por ahí, utilizando un Gouzer, ¿no? el otro, ¿no? el... el rojo podríamos hacer un equipo de OneShot potente pero recordad que desde hace, bueno, desde el último vídeo de OneShot intento que sea un vídeo más divertido con equipos contra vosotros, así que puede ser bastante más interesante simplemente montar el equipo que no salga de aquí y ya estaría pero por favor, dame a Zeldris dame a uno de los dos, dámelo ¡Vamos! no sé cuál es, creo que es el rojo creo que es el rojo, dime que es el azul, por favor dime que es el azul, no... wait, ¿ha sido un fakeout? no, no ha sido un fakeout es el rojo bueno, contento gente, de verdad, a ver pensaréis que por qué me pongo triste insisto, el rojo es el bueno, ¿vale? el rojo es el decente, el rojo es el que vamos a poder conseguir de CoinShop y me alegra obviamente sacarlo pero ya sabéis que a mí me gusta más coleccionar que sacar las cartas buenas y teniendo en cuenta que el Zeldris rojo es de CoinShop y que lo iba a sacar sí o sí pues me hubiese sacado, me hubiese gustado sacar al azul aquí y el rojo poder comprármelo pero bueno, contento, obviamente no lo voy a negar estoy bastante, bastante feliz porque por fin saco un personaje después de tantísimo tiempo en el primer multi que todo el mundo ahí con la caza de suerte con la caza de suerte y llevaba unos cuantos banners, gente que madre mía de nuevo con el banner Seasonal sí que tuve mucha suerte pero es que el banner Seasonal gente perfecto el banner Seasonal gente le tiramos obviamente por lo que le tiramos los personajes no merecen la pena y en sí sacar lo que viene a ser las cartas en sí lo único que lo queremos son para aumentarnos el drop en los demonios y de hecho sacar personajes en Seasonal es incluso peor porque encima tienes que comprarle las skins de igual manera, muy contento de sacar a Zeldris de verdad, muy, muy, muy contento así que nos vamos con un personaje más en la box lástima que no sea el azul de nuevo pero bueno, ya lo iré consiguiendo de los tickets SSR de parte 2 así que nada más, gente espero que os haya gustado este vídeo como siempre podéis apoyarlo con un pedazo de like vamos a darle el Awaken ¿por qué no? vamos a hacerlo de nuevo como siempre podéis apoyarlo con un pedazo de like gente que se agradece muchísimo suscribiros al canal que tenéis contenido a priori diario de Seven Deadly Sims Grand Cross además de otro tipo de juegos y muy posiblemente dentro de poco me ponga a subir también OPTC me apetece jugar al One Piece Treasure Cruise y también ya sabéis que os acercan posiblemente nuevos juegos tanto de One Piece y espero que de Naruto por favor, necesito un juego nuevo de Naruto así que ahora ¿qué es lo que me toca? pues sacar un montón de colgantes SSR para probar a este personaje en el PvP pero tengo ganas, tengo ganas la verdad así que nada, me despido por aquí de nuevo, dadle a like si se ha gustado comparte el vídeo con vuestros amigos y suscríbete si no lo estás nos vemos en el próximo vídeo hasta luego sincronización y suminza Gracias por ver el video.